El incendio de grandes proporciones se registró la noche de este jueves en el municipio de Pailitas. Las autoridades tratan de establecer las causas de este incidente, que por fortuna no cobró vidas y no solo daños materiales. Al respecto de esta conflagración, el alcalde Carlos Javier Toro aseguró. Buenos días a todos los pailitenses. Lamentamos los hechos ocurridos en el día de la noche. Estamos realizando los esfuerzos para establecer las posibles causas de este accidente que sufren algunas familias emprendedoras de nuestro municipio. Sin embargo, estamos aquí con el gabinete de gobierno para trazar las acciones respectivas para intervenir y poder contribuir desde nuestra administración a este percance que hoy se ha presentado en nuestro municipio. Queremos decirles que no están solos y que vamos a colaborar en todo lo que nos sea posible y lo que esté a nuestro alcance. Y así como haremos las gestiones pertinentes para lograr pronto tener nuevamente el Palacio de las Gallinas abierto. ¿Alrededor de cuántas familias, alcaldes, están afectadas? Nos reportan siete propietarios afectados, así como las familias que generan ingresos de estos negocios. Es decir, alrededor de unas 15, 16 familias terminan siendo afectadas ante esta situación. ¿El alcalde hace presencia en el lugar? ¿Qué compromiso no le dan? Hasta el momento hoy vamos a citar a una mesa de trabajo en media hora para realizar una caracterización e inventario de los daños. Posterior a ello, construiremos un cronograma de trabajo dentro del cual daremos nuestro apoyo y respaldo a estas familias para poder hacer un compromiso de cuánto podemos dar y cuánto deben colaborar ellos. ¿Qué entidades están en el lugar, alcalde, para disipar los daños? En estos momentos participa la gerencia de la empresa de servicios públicos, se acerca la presidenería municipal y los secretarios de despacho de la administración, así como todo el cuerpo de trabajadores y contratistas de la administración municipal.